Hola, yo soy Gloria Alcocer Olmos, directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana ACED, en donde nos dedicamos básicamente a trabajar con jóvenes sobre política pública, sobre incidencia en políticas públicas y una parte muy importante, que es la defensa de los derechos cívico-políticos de las personas jóvenes. Nos parece como organización que las personas jóvenes en este proceso electoral 2017-2018 deben de tener un protagonismo importantísimo, no solamente como carne de cañón que hacen los partidos políticos generalmente, tienen que ser el eje fundamental de las campañas, tienen que estar metidos no solamente como espectadores y el día de la jornada, sino tendrán que ser tomados en cuenta como actores estratégicos de este cambio político que tiene que haber. Me parece fundamental que no solamente los partidos políticos y las personas, digamos, candidatas o candidatos a diferentes puestos de elección popular tomen en cuenta la ciudadanía. Creo que también el Instituto Nacional Electoral, junto con los institutos electorales locales, deben estar, digamos, en un proceso de corresponsabilidad y entendiendo que tenemos un proceso muy complicado, que la gente, no solamente las personas jóvenes, sino la gente en general, está desilusionada de los procesos democráticos y que, por lo tanto, hay una chamba enorme y que tiene que ser dentro, no solamente de los partidos o de las instituciones electorales, aunque ellas jugarán un papel fundamental, pero también de la sociedad civil. Y me parece que un tema fundamental también en estas elecciones que no podemos dejar de lado es la violencia política contra las mujeres. Particularmente nosotros vemos la violencia política a las mujeres jóvenes, pero nos estamos dando cuenta y lo sabemos que ese es uno de los retos más grandes que tiene este país en este momento, que es la salvaguarda de la dignidad y de la vida de las personas y de las mujeres, en este caso, por violencia política. Finalmente les compartiría que es para mí el amor a México. El amor a México es la corresponsabilidad, es trabajar de manera conjunta, es no dejar que el otro haga lo que yo puedo hacer. Es comprometerme con un país, es comprometerme con la democracia, es comprometerme con un trabajo continuo. Este es un proceso electoral, pero la democracia se construye todos los días, haya proceso o no haya proceso. Y me parece que es importantísimo justo generar este amor a México a través de un compromiso real. Uno, si quieren, no les digo que hagamos 20 cosas, una y que esa una la hagamos bien. Muchas gracias.